Lo de atrás hay que respetarlo, hay que tenerlo en cuenta y también hay que estar con los nuevos tiempos y la modernidad. La historia de mi plato son los recuerdos de los aromas de mi abuela en la cocina. Soy Braulio Rodríguez del restaurante Majuga en Las Palmas y mi plato es atún graseado con ajo tostado y mojo japo. Muy buenas, hoy estamos aquí en Majuga, vamos a presentar nuestra receta que sería el atún. Un atún con ajo tostado y mojo japo, el protagonista pues como tiene que ser es el atún. Lo que es el atún hay que quitarle siempre todas estas partes, estas partes negras que lo que hacen es amargar. ¿De acuerdo? Lo perfilamos un poquito para darle esa forma. Y aquí tendríamos lo que es el atún en dos cortes, que sería lo que vamos a usar. ¿De acuerdo? Bueno y seguimos con el resto de los ingredientes para hacer nuestro mojo japo, haciendo un guiño a Japón pero sin perder nuestros orígenes. Aquí tenemos la pimienta por supuesto que no puede faltar en un mojo. Tenemos luego también, en este caso vamos a ponerle un poquito de tomate, queremos darle algo de velocidad que lo llevaremos al horno. Tenemos después también un ajo, que el ajo lo vamos a hacer en forma de pasta de grasa junto con un poquito de manteca de cerdo negro canario. Con esto haremos una grasita que vamos a untar todo bien lo que es el atún para darle dos tipos de cocciones. La final será la braseada. Un poquito de comino, tenemos después también vinagre, tenemos aceite. Tenemos un poquito de guarapo, en este caso también le va a dar un poquito a ese umami, pero no va a ser soja, esa soja dulce, sino nuestro guarapo, haciendo también guiño. Después tenemos una pasta de judía, hoy sí, se llama, es una salsa también japonesa. Y con todo esto vamos a elaborar lo que es el mojo japo. Lo primero que vamos a hacer será la pasta donde vamos a untar bien todo lo que es el atún nuestro. Entonces, con un morterito, tenemos aquí los ajos, que los vamos a machacar bien con un poquito de sal y junto con la pasta del ajo. Aquí tenemos la sal, ponemos un poquito para que no baile. Los ajos los tenemos aquí y los incorporamos al mortero. Aquí, machacamos ahora un poquito. Vamos machacando bien todo para obtener una pasta. Le incorporamos la manteca o grasa de cochino. Bueno, ya tenemos aquí la pasta que hemos creado, hemos querido. Es una especie de entralioli, por decirlo de alguna manera, que se ha unido junto con la grasa de cerdo. Una cucharita y lo que hacemos es perfumar. Como ya esto tiene sal, incluso no hace falta de ponerle más sal al atún. Tampoco queremos que pierda ese sabor tan peculiar y tan sutil que tiene el atún. Perfecto. Esto lo guardamos para luego. Vamos a usar un tomate, tomatito rama. Le vamos a quitar el corazón o lo vamos a llevar al horno. Entonces con la puntillita, le quitamos aquí el corazón. Le damos un corte atrás para luego salga bien todo lo que es la parte de la piel. Cogemos una bandejita, un poquito de sal. Algo de aceite. Lo metemos dentro mismo del agujerito donde quedó. Y esto nos lo vamos a llevar 5 minutitos al horno, ¿de acuerdo? Vamos allá. Nos queda llevar ahora el atún. Sellarlo un poquito a sartén. Bueno, y nos vamos al fuego. Ya tiene temperatura. Ahí. Lo que queremos sellarlo un poquito, nada más. Ya que luego le vamos a dar un poquito de brasa, pero con el soplete. De ahí lo de atún braseado con ajo tostado. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo va cambiando el color. Y lo que queremos que forme es esa película. Damos vueltas. Vemos todo el núcleo que está de color rojo, que es lo que buscamos. La misma grasita podemos aprovechar y poner una patatita. Que lo que queremos también es sellarlas un poquito, darle calor. Pues nos gusta que en el centro esté un poco dente. Esto ya lo tendríamos. ¿De acuerdo? Lo llevamos a reposar para luego, seguidamente, untarlo otra vez otro poquito. Antes de hacer el mojo gajo. Bueno, una vez sacado de nuestro sartén que lo hemos sellado, nos habíamos reservado un poquito de la grasa nuestra de ajo que hemos hecho, junto con el cerdo. Y vamos a darle una segunda capa para untarlo. Bueno, y vamos a nuestro mojo. El tomatito que lo habíamos sacado ya del horno. Le hemos quitado ya lo que es la piel. En este caso no la vamos a usar. Incorporamos el tomate, la pimienta como protagonista también. Seguimos luego con un poquito de comino. En este caso comino en polvo. Le vamos a poner también un poquito de pimentón. Pimentón ahumado, dulce en este caso. Ya que el picante se lo va a dar la pimienta. Un poquito de sal. Aquí tenemos la miel de palma o guarapo. Seguimos con la pasta de judía o isin. Que es una pasta de judía y soja fermentada. Esto es lo que le va a dar también ese carácter un poquito japo. Por ahí lo del guiño a mojos japo. Y nos quedaría luego poner un poquito de lo que es el vinagre. En este caso el vinagre de arroz. Y luego lo que es el aceite. Perfecto. Pues nos queda ahora llevar a turbinar esto un poquito. A batirlo. Bueno y esto lo llevamos ahora a un caso. Lo vamos a dejar aquí. Aproximadamente nada. No tiene que hervir. Esto lo vamos a dejar. Yo creo que 5 o 6 minutitos. No va bien. No va bien. Bueno, tenemos obtenido ya nuestro mojo japo. Terminamos ya de ponerle un poquito de aceite de sésamo. Esto es un poquito nada más. Ya que es un aceite que está bien tostadita y demás. Ahí, una gotita. Lo vamos a emplatar. Y sopletear. Lo vais a llamar. Gracias por ver el video.